Alerta en España por un brote de virus del Nilo Occidental que se transmite por picadura de mosquitos y puede ser mortal. El virus del Nilo ha provocado en la provincia de Sevilla, al sur de España, un brote de meningoencefalitis viral. Al menos 31 personas han contraído la infección, 25 están ingresadas y 9 de ellas en cuidados intensivos. Recomendamos el uso de repelentes fundamentalmente y si es posible evitar el paso por zonas de humedad. No existen vacunas ni medicamentos para tratar a los pacientes hospitalizados. Coria del Río y la Puebla del Río, dos municipios del río Guadalquivir, son la fuente del brote. La fumigación de parques y zonas verdes de los municipios sensibles es parte del protocolo de protección establecido.